En Más Madrid Ganar Móstoles queremos tomar partido, por eso vamos a elevar al pleno del mes de junio una propuesta para la estabilización excepcional de los funcionarios interinos en situación de abuso de temporalidad, porque existe base jurídica suficiente para hacerlo con plenas garantías legales, porque es a coste cero para la administración y previene la posibilidad de presentación de un sinfín de demandas por parte de los trabajadores afectados con un alto coste para la administración, porque beneficia a todas las partes, refuerza los servicios públicos que prestan ayuntamientos como el nuestro y mejora la estabilidad de trabajadores en una situación de abuso de temporalidad.